Buenas tardes, estamos listos, estamos aquí, en el agua, mirad que tenemos mucha leche Tenemos aquí, mire que rico está esto, está poderoso, y una catracha, ¿de qué? ¿de qué parte eres? Del paraíso, papá, y aquí tenemos a nuestra querida Oneida Bueno, también, mi gente, y nuestro, ah, no, ese es el dressing, una salsa Oh, my God, that is amazing, we have a lot of products Tenemos, bueno, maíz, mucho maíz, si alguien necesita vitamina C Mi gente, todo esto está aquí para toda la familia, hoy nos encontramos aquí en la iglesia El ministerio Evangel, Chapel, y tenemos muchos, muchos, muchos productos Vea qué elegancia está esto, esto es para todas las familias que lo necesiten Mi gente, bendiciones a todos, si usted tiene tiempo, pase por acá, vea qué hermosísimo está esto Esto es para todas las familias que lo necesiten Dele compartir Yo estaré poniéndoles la dirección, alístense, vénganse para acá Que, bueno, es primera vez que estamos en esta área Tomen sus carros, estamos en Bridgewater Por favor, compartan, vengan para acá Hay muchos alimentos, vamos a estar aquí todo el día Denmen un segundito, vamos a ver Les voy a poner la dirección Bueno, les pongo la dirección ahí, mi gente Ahí está la dirección para cualquiera que la necesite Ahí está, fija en la pantalla Usted solo toque ahí en la dirección Y puede venir para ese lugar ¿Cuál es su nombre? José Luis ¿Usted es de Chile o? México México, lindo y querido, papá ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Pei ¿Peter? Peter Oh, my God Thank you for serving the community We are excited and happy Look at that This is good We have tomatoes Broccoli And I don't know, what is that? Spinach Espinacas Espinacas What is that? Berries Raspberries I'm sorry, my English is not very well But I need to try Your English is absolutely wonderful And it's awesome to do this with you guys It's a lot of fun And we're glad that all this food Is going out to people who need it And we're just a joy to meet people And pray for them And fulfill the blessed community Thank you Thank you so much What's your name? My name is Bob There's a lot of people watching the video And say something More It's just happy to be here It's exciting We really want to help them get back And show the love of the Lord That's right What is the address for right here? This is Evangel Chapel in Bridgewater Evangel Chapel Oh, okay, great We have a sweet potato And we have a Oh my God Vengan para acá, mi gente Tenemos Mira Mira que delicia Tenemos Todo esto Los mangos Vea, familia Estos mangos están deliciosos Tenemos Vea que delicia Hi What's your name? My name is Rainet I'm a soul color Oh my Yes, please We're waiting for a heal families Look at that Mira We have a heal This is a Zanahoria Zanahoria Mira Oh Aquí tenemos Bendiciones I want one I need one Okay, tenemos sweet potatoes Mira que delicia ¿Verdad? ¿Quieres un potato? I want Para las familias así Tenemos mucha leche Aquí tenemos la querida Adriana Hola ¿Cómo les va? Vengan por favor Que hay bastante comida Mucha comida De verdad Estamos Ese es un lugar nuevo Mira Para aquellos que Que tienen tiempo De no verse comido No sé ¿Cómo le llaman? Una licha ¿Cómo le llaman en México? No sé Bueno Nosotros allá en Honduras Creo que le decíamos lichas Oh my God Patricia Esto para ti A ti te debe gustar mucho Yulisa Reyes Bendiciones Bendiciones Todos los que nos ven Hi What's your name? Carol Carol What is the address For right here? You know No Okay The church 525 28 No 525 AJ 28 No Bridgewater All right Okay Thank you so much Thank you I need the We need the address Right Familia Les esperamos aquí We are right here In this place This is the church Evangelical chapel And 28 In Bridgewater So All the food Is for all the families Todos los alimentos Son para todas las familias Que lo necesiten Vengan para acá Eso está pero poderoso Están haciendo cortes de cabello Están haciendo los test del COVID Y hay muchas cosas que se están haciendo Pero estamos muy agradecidos Dele compartir a este video Esto está poderoso Hi How are you What's your name My name is Okay Thank you for coming And serving the community Thank you Thank you so much I appreciate Hi Look at that This is The tomato It's Oh my god That's very good And this one Is Another one too It's amazing We have Lechuga Lett I'm sorry My English It's not very well But I need to Learning Hi How are you What's your name Hi Diane Diane Okay The people is watching the video Can I say Something for the people I'm just so happy That we're able to do this You know God's will is to help other people And that's what we're trying to do What is the name for this church Evangelical Okay Thank you so much I appreciate So God bless God bless you too So Look at that Oh my god Esto está buenísimo Lechuga romana Romaine Herb And Bueno Aquí tenemos habichuelas Tenemos pan Ya la gente va a empezar a venir Hola Hi What's your name La Natalie Okay Thank you for serving The community sweetie And you ¿Cómo se llama? Mi nombre es Francina Francina Gracias por estar aquí sirviendo a la comunidad Gracias, gracias Bueno, aquí tenemos pan Bread Y todas las personas están aquí muy contentas Bueno, mi gente les esperamos La verdad Esta es una zona Totalmente nueva Agua Bueno, es una zona totalmente nueva Mira, tenemos Totalmente nueva Bueno, a los muchachos Es una zona totalmente residencial Hermosísimo Y estamos aquí, ¿verdad? Sirviendo a la comunidad Si usted Ahí está la iglesia Esto es algo muy bonito Mira, aquí está todo Comida gratis Prueba de COVID Y cortes de cabello Para todo mi gente Bueno, compartan Esto está impresionante Hermosísimo Es una bendición Servir a la comunidad Y sabemos Vénganse para acá Eso está poderoso Para acá Tomen sus carros Donde quiera que estén Y pueden pasar por acá Vamos a estar asistiendo Y sirviendo a la comunidad La unidad siempre produce Cosas buenas Y bueno Me gustó este lugar Es muy lindo Y estamos felices De estar sirviendo a la comunidad Familia, les esperamos por acá Bendiciones a todos Los que nos ven En cualquier parte Del estado De New Jersey Recuerden Que todo esto Es para ustedes Si trabajamos juntos Podemos cumplir Nuestras metas Nuestras metas Es servir Y ayudar A quienes nos necesitan Si usted Pues se va conectando Ahora mismo Milady Bendiciones Por favor Vengan para acá Hay muchos alimentos Muchos, muchos alimentos Elena González Bendiciones Las fuerzas Están abiertas Para todo el mundo Todas las personas Que puedan venir Pasen por acá Tenemos muchas Muchas cositas Gracias ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! ¡Los vegetales! Ven y, um... La gente está viniendo ¡Mangoas son buenos! ¡Oh, Dios mío! ¡Quiero un mango! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Es muy delicioso! ¡Sí! ¡Mangoas! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso sí me gustó! ¡Lo bonito! ¡Sí, sí! ¡Aquí se escuchó, eh! ¡Aquí se escuchó todo eso! ¿Verdad qué hermoso está todo esto? Por favor, no duden Venir para acá, les esperamos Hay mucho, 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 mucho Es para todas las familias que necesiten Estamos muy agradecidos y contentos Bendiciones mi gente ¡Tenemos mucha leche! Pero mucha, 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 mucha Hay chicos preparados para atenderlos a usted durante este día Así que este va a estar cordialmente invitado ¡Pastor, ¿verdad? ¡Pastor, ¿verdad? ¡Ah, bueno! Esperamos más favor sobre tu vida Por todo lo que estás realizando Cómo podemos llegar a alcanzar a la gente Y ver que la iglesia es una iglesia activa Que afecta a la sociedad Y ese es el rol de la iglesia Gracias que Dios te está usando a ti Y nos ha sido el medio para conectarnos con nuestra iglesia Y ser parte con Eva Así que te queremos mucho, muchas gracias por tu disponibilidad Gracias, Pastor Es una bendición poder unirnos Servir a la comunidad Y de eso se trata De ser puentes unos a otros Y llegar a aquellos que nos necesitan Y eso hemos sido desde un comienzo Unidad Yo creo que Dios es uno Aunque hayan diferentes clases de hijos Existen diferentes denominaciones Pero el Padre es uno Entonces, aunque hayan católicos, cristianos, evangélicos, mormones El Padre es uno Entonces, estamos para unificar Para creer en Él Y servirnos unos a otros Nadie es más que nadie Ni nadie es más que ninguno Les amamos mucho, mi gente Estamos para servirles Y de verdad Papá ha sido bueno ¿Por qué no ser igual que Él? Imitando las cosas que Él nos enseña Jesús dijo eso Lo que veo hacer al Padre Eso hago Entonces, ¿qué pasa? Que eso tenemos que transmitir Amor Verdad que esa energía me corrió por todo el cuerpo Mi gente Realmente hagamos lo que Dios ha hecho No, no demos un poquito de lo que Dios dio No, a veces Dios no da más de lo que nosotros no somos capaces de ministrar Porque eso hace un tiempo alguien me dijo a mí Me dijo, es que este es el poquito que Dios me ha dado Le digo, no, no, no Esa es la capacidad que tienes que para ministrar ahora mismo ¿Qué quiere decir? Que el recibir más es una Es algo que nosotros tenemos que aprender a desarrollar Mi gente, ese mensaje es para todos ustedes que nos ven Si en ese momento has recibido muy poco Recuerda que el recibir más es una habilidad que vas a tener que aprender a desarrollar La palabra dice que uno debe aprender a dar conforme la habilidad que habita en el corazón de cada uno Entonces aprendamos es que entre más damos más recibimos Mientras vivamos en este cuerpo hay una ley que dice que nuestro cuerpo está sujeto a siembra y cosecha ¿Qué quiere decir? Que es algo que siempre va a habitar en el corazón del ser humano Mi gente, les amamos mucho, les bendecimos Sigamos siempre practicando principios No leyendo la palabra por leerla Porque recuérdense que la palabra tiene poder por sí sola Pero los principios traerán corrección al ser humano ¿Por qué? Porque siempre he estado repitiendo eso Es una sola cosa Los principios producen cosas correctas Y nuestro cuerpo, nuestra vida, solamente está sujeta a algo Es que nosotros amamos a nuestros hijos Y todo lo que hacemos es por nuestra familia Y si hoy nos tocara recibir un mensaje que Dios nos llamara a irnos con él ¿Qué pasaría? Que nuestra preocupación sería una Es sobre nuestros hijos ¿Qué usted pensaría? Si Dios la llamara mañana a irse de esa tierra Una estaría feliz Pero la preocupación que todo ser humano tendría es una sola cosa Es que le vas a dejar a tus hijos Eso es poderoso La herencia es dejarle la palabra de Dios Recordemos que nosotros somos embajadores del reino Y como embajadores del reino Aquí en la tierra debemos aplicar el evangelio La nueva huelga Para nuestros hijos Y para nuestras generaciones Y para toda la humanidad Y a la larga A la larga Yo siempre he dicho Son principios y cosas que debemos practicar todo el mundo Pero pasa algo más impresionante de todo eso Que en este cuerpo Dios le dejó cosas Jesús estaba Siempre le habló a un pueblo Le dijo ¿Por qué te preocupas Si las aves de los cielos no trabajan Y hay alguien que las mantiene Los campos y todo Si Dios te dio un cuerpo ¿Usted cree que papá Dios no le va a dar Cómo vestirlo? ¿Cómo protegerlo? Mira yo siempre le digo a las personas Dios les dio un cuerpo Les dio una mente Y miren qué montón de cosas le han metido Entonces Eso desarrolla una mentalidad amplia Para servir a una comunidad ¿Qué tenemos nosotros que podamos aportar a una comunidad Que hoy nos necesita? Son cosas que nos toca aprender a compartir En un transcurso de la vida Y de verdad estamos muy contentos Sirviendo a la comunidad Mi gente Les esperamos Les esperamos Estamos aquí En la iglesia Evangel Chapel ¿Cuál es la dirección? 505 Ruta 28 En Bridgewater Bridgewater Gracias mi gente Yo creo que Yo la debo tener por acá Se la voy a pegar Para Hombre Bueno Pero igual yo la Yo creo que se las compartí hace Hay mucha gente Sí Oh No Hay momentos Como me dicen Hasta mucho 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 más de lo que te puedes imaginar Pero hay mucha gente que yo sé que va a venir para acá Mi gente de verdad les bendecimos Les esperamos Compartan esta página En todas las redes sociales En los grupos de De latinos En todas estas áreas Es primera vez que estamos en este lugar Pero mi gente vamos a estar esperándoles De verdad va a ser una tremenda bendición poder asistirles Tenemos cortes de cabello Están poniendo las pruebas Los test de COVID De verdad es muy importante ¿Por qué? Porque uno descubre que el test de COVID Es muy importante Porque hay gente que dice No, yo estoy confiado Me puse el chat Me puse la inyección Pero de nada te sirve Si tu cuerpo Es inmune a ello Entonces tú tienes que darte cuenta Si hizo algún efecto secundario La inyección Si no estás expuesto Igual que cualquier otra persona Estas son informaciones que muchas veces Las personas no saben Pero es muy importante Si usted se puso la inyección Ya es hacerse el test Para ver si su cuerpo Recibió algún cambio Y la verdad Pues yo gracias a Dios Por obra de él A mí no me ha dado ningún COVID Ni a nadie en mi familia Ninguna de las personas que sirve He abrazado a miles de personas En todo este tiempo Pero bueno Papá es fiel En verdad eso me lo dijo Antes de que saliera el COVID Y bueno Yo ni tan siquiera tenía idea de estas cosas Pero sigo creyéndole fielmente a papá Que papá es bueno Y lo que él cumple lo promete ¿Verdad? Les bendecimos Les amamos Y bendiciones a todos Les esperamos acá Bendiciones Muchas gracias Gracias.